¿Cómo se hace el curso de la Cátedra B? ¿Cómo se hace el curso de la Cátedra B? Son tres partes, tres cuerpos. Una primera parte en donde hay algunos ejercicios de opción múltiple, otros ejercicios en la segunda parte, ejercicios de opción simple, es decir, verdadero o falso. Y finalmente, una tercera parte donde hay una o dos preguntas de desarrollo de acuerdo a cómo se organiza el examen. El examen se aprueba con seis. Aquel que obtiene seis en el examen escrito pasa a un examen oral, en el cual, sin perjuicio de que se sacan bolillas, porque es una cuestión que está reglamentariamente establecida, pese a ello, en realidad se trata de una suerte de evaluación sobre los aspectos centrales de la asignatura. El tema, cualquiera sea el tema que salga, trascenderemos hacia todos los temas, o la mayoría de los temas más importantes de la asignatura. A partir de allí, se hace una evaluación en la cual es importante que ustedes aprendan a expresarse, sobre todo con organización, es decir, ustedes tienen que tratar de desarrollar una habilidad que seguramente el día de mañana les va a ser muy útil, cual es la de organizar el discurso, un discurso que tenga una introducción, un desarrollo y una conclusión, sobre todo teniendo en cuenta que, si bien es cierto que en la actualidad, en la mayoría de las provincias de la Argentina, el procedimiento sigue siendo un procedimiento escrito, sin embargo, hay una tendencia cada vez más clara, cada vez más extendida, de avanzar hacia la oralidad. Claro, en la provincia de Santa Fe, la oralidad es hoy prácticamente una realidad, y ustedes tienen que prepararse para esa realidad. Entonces, no solamente demostrar habilidades en la escritura, como en el caso de la prueba escrita, sino también habilidades en la expresión oral. Esto es muy importante, no solamente para la profesión el día de mañana, sino para cualquiera de los espacios en los cuales desarrollen su incumbencia profesional el día que se reciba.